En la conclusión del año escolar 2015-2016, un tercer partido asesoró los niveles de lectura de fin de año. Puede que usted se haya dado cuenta de un aumento o reducción en el nivel de lectura independiente de su hijo. Nos gustaría explicar cómo los niveles cambian a medida que su hijo se mueve a través de la escuela primaria. Cuando los estudiantes están en los grados bajos, los padres usualmente están acostumbrados a ver los niveles de su hijo aumentar rápidamente. Por ejemplo, durante primer grado, los estudiantes crecen aproximadamente 7 niveles, moviéndose de un nivel de lectura de a una jota. En promedio, es aproximadamente un nivel cada seis semanas. En segundo grado, la expectativa es que los estudiantes avancen de una jota a una n, lo cual significa que deben de aumentar cinco niveles en el lapso de un año escolar. Es durante estos años formativos que los estudiantes aprenden cómo leer, centrándose en leer palabras de alta frecuencia, su conciencia fonológica, precisión, fluidez y un recuento básico del texto. Debido a los estándares que incrementalmente son más complejos, hay un cambio radical entre segundo y tercer grado. Los estudiantes ya no están aprendiendo cómo leer. Ahora ellos leen para aprender. Desde tercer grado, los estudiantes solo crecen tres niveles cada año, y moviéndose de un nivel a otro requiere un aumento significante en la profundidad de su comprensión lectora y la sofisticación del lenguaje. No es raro que un alumno permanezca en el mismo nivel de lectura por un semestre o incluso por todo el año. Enseñar a los niños habilidades de pensamiento crítico, como resumir, analizar, inferir, evaluar y hacer conexiones temáticas, necesita múltiples oportunidades para practicar. Los educadores en los grados altos usualmente mantienen a los estudiantes en un nivel particular, dándoles el tiempo adecuado para incrementar su profundidad de pensamientos y precisión del lenguaje. Al principio de tercer grado, la mayoría de los estudiantes han cruzado el puente para ser un lector proficiente. Ellos pueden leer las palabras con automaticidad, recontar eventos claves en el texto e inferir en un nivel básico. Sin embargo, al final de tercer grado, se espera que los estudiantes puedan parafrasear los acontecimientos principales en una historia, manteniendo las partes más importantes y usando la estructura de problema y solución para resumir el texto brevemente. Ellos deben de hablar sobre los cambios que los personajes tienen durante el cuento y las lecciones que estos personajes aprendieron. Comprensión básica y recuentos simples no son suficientes. Pensamiento inferencial y la habilidad de leer entre las líneas ayudan a los estudiantes a adquirir significado más profundo del texto. A medida que los estudiantes entran a cuarto grado, surge un nuevo reto. Ellos son inundados de vocabulario específico a cada materia y la capacidad de hacer observaciones agudas son necesarias para llegar a la meta de analizar el trabajo del autor y notar cómo la estructura del texto tiene un impacto en el significado. Aunque seguimos leyendo una amplia variedad de géneros literario, hay un nuevo énfasis en la comprensión de textos de no ficción. Los lectores de cuarto grado deben de ir más allá de la comprensión literal, alcanzando un entendimiento más profundo del mensaje implícito del autor. Las expectativas también incluyen que los estudiantes puedan comparar entre diferentes textos, hacer conexiones temáticas entre una gran variedad de géneros. El último año de la escuela primaria aumenta las expectativas aún más. Como estudiantes de quinto grado, ellos aprenden a analizar y evaluar una gran variedad de textos de ficción y no ficción. A interpretar y criticar el trabajo del autor toma un lugar central. En los géneros literarios, los estudiantes deben dominar diferentes habilidades como presagio, punto de vista y el tema. Los estudiantes deben de hacer inferencias y hacer conclusiones en textos informativos y persuasivos. Para este tiempo, los lectores deben de poder articular sus procesos metacognitivos usando el lenguaje altamente sofisticado. Cuando los estudiantes están en un grado intermediario y tienen un asesoramiento de lectura, el administrador del examen está escuchando la profundidad de comprensión y la sofisticación del lenguaje de las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, se le puede preguntar a un estudiante, ¿Cómo se sentía el personaje al final del cuento? Una respuesta de un nivel bajo sería, Él estaba triste. Una respuesta más sofisticada podría ser, Él estaba decepcionado y se tenía lástima a sí mismo porque no podía llevarse a la mascota de la clase a su casa. En este ejemplo, el texto nunca dijo explícitamente el estado de emociones del personaje. En lugar de decirlo explícitamente, el autor te da claves como, Él tiró su barbilla a sus manos y dio un suspiro. Aunque los dos alumnos entienden la historia claramente, una de las respuestas representa un nivel más profundo de comprensión. Hasta que el estudiante sea capaz de contestar preguntas inferenciales y analíticas usando un lenguaje más sofisticado, su nivel de lectura no subirá. Es importante recordar que mientras un niño transiciona entre grados, algunos niveles de lectura coinciden entre grados. El propósito de esta coincidencia entre niveles es para ayudar a mitigar la pérdida de aprendizaje de verano, que de acuerdo a investigaciones muestra que esto ocurre naturalmente para la mayoría de estudiantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, un niño en segundo grado puede estar en un nivel M al final de segundo y puede empezar el tercer grado en un nivel L. No es raro ver que un niño se retrase un nivel y no hay necesidad de preocuparse o entrar en pánico. Entre tercer y cuarto grado, todos los padres deben de ver un ligero descenso en la lectura de su hijo porque estos alumnos ya no están siendo asesorados usando textos de ficción. Ahora ellos están siendo anivelados usando textos informativos, el cual está lleno de estructuras de lenguaje complejo y vocabulario difícil y específico al contenido. Adicionalmente, se han llevado a cabo numerosos estudios en el fenómeno llamado el declive de cuarto grado, o también conocido como fourth grade slump, que se define como un periodo de desarrollo en la educación cuando las habilidades subdesarrolladas de los estudiantes causan una disminución en el aprendizaje y retención. Para frenar este problema, es recomendado que los estudiantes lean por lo menos cinco libros de capítulos entre junio y agosto. En conclusión, si nosotros podemos comunicarle una idea principal a los padres es esto. La lectura no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Como en la famosa fábula, la liebre y la tortuga, lento y constante gana la carrera. Por favor, sea paciente mientras su hijo progresa a través de la primaria y mantenga expectativas razonables con respecto a sus niveles de lectura.